Ella es Prania Esponda, un estudiante de Derecho originario de Tlaxco en México que ha hecho suyo el sufrimiento de las familias de mujeres desaparecidas por las que exige justicia a ritmo de rap. El pasado 8 de marzo de 2020 participó en su primera marcha feminista tras escuchar las historias de Sandra Emma, quien fue asesinada en 2019 por su pareja sentimental y Daniela Muñoz, quien se encuentra desaparecida desde hace un año. Desde ese día se animó a usar el rap como herramienta de comunicación. A raíz de esa intervención, la participación de Prania en las marchas feministas en Tlaxcala se ha configurado como un espacio especial para las mujeres, ya que funciona como un momento de unión en el que exigen justicia por las mujeres desaparecidas y asesinadas. Hay quienes piensan que traer este pañuelo es un lujo o es una presunción. Para nada. La verdad es que quienes realmente estamos ahí dentro y quienes realmente estamos acompañando y estamos soportando los putazos que están dando, de verdad es que es algo bien fuerte y bien pesado. Para Prania es obligado que las mujeres mantengan su lucha en las calles, en cada marcha, para presionar a las autoridades y no abandonar la lucha. México registró 967 feminicidios en 2020, una cifra casi idéntica a los 969 crímenes por razón de género de 2019 y, en promedio, 10 mujeres son asesinadas al día en un país que tuvo 34.531 homicidios dolosos en 2020.